Y seguimos aquí curados en salsa, mi estimada Gloria Bonilla, aquí en el Museo Jairo Varela con Cristi y todo su combo sabroso. De verdad que el jueves, inmediatamente anterior, tuvimos la oportunidad de ser testigos áticos y estar en lo que fue las seis donaciones que llegaron al Museo Jairo Varela. Un invitado muy especial, de España para el mundo, y radicado en Colombia, en la ciudad de Cali, y ya casado, me lo calenté. Carlitos Duño, la grande de Madrid, bienvenido a Telepacífico, el de puro salsa. Ay, Pepe Son, Pepe Son, Pepe Son, que con el traje que tiene hoy, me tira asustado un poco, porque estoy impresionado aquí, con la luz. Pero bueno, como dice Pepe Son, feliz aquí en el maravilloso museo, de nuestro querido Jairo. Va, descanse y con el que he compartido tantas cosas, hay un púster aquí en el museo, un baile, un cierto tipo de puntos, en fin, recordando buenos momentos, Pepe. Que es maravilloso, tiempos bellos de la salsa. Tiempos bellos de la salsa y la salsa es real. La salsa es real, exacto, porque hoy en día, como yo siempre lo digo, todos ustedes, hay mucho género, mucha difusión, la música se ha abierto, se ha expandido por todas partes. Pero lo que está, o sea, fuerte en el mundo, en Billboard, en los listados, lo que está en los conciertos, lo que está siempre en el corazón de la gente. Se me recuerda la salsa, los años 90, los años 80, los 2000 ya tocando un poquito, Pepe. Y bueno, recuerdos con baña, con buena salsa. Bueno, de verdad que sí, y eso es lo importante, los que seguimos abanderando el género, como nuestro gran amigo Humberto Valverde, también que hace parte del Museo Jairo Varela. Y de verdad que nos hemos curado, en recordar tantas historias, tantos artistas, tanta gente de la farándula. El amigo Quintero también, que tuvo la posibilidad de estar en jueves, inmediatamente anterior, en lo que fue la entrega de las seis donaciones al Museo Jairo Varela. Por cierto, Pepe, que yo voy a donar algo también. A ver, de una vez tiro la misma. Lo vamos a estar contando antes, pero es muy importante. Hay una chaqueta que ha viajado conmigo a más de 100 países. Lo tengo en fotos, lo tengo en video, lo tengo en pasaporte. Vaya, esa chaqueta ha sido viajer conmigo a muchas partes. Más de 100 países, me dice. Más de 100 países con esa chaqueta. Es la chaqueta original de la primera gira de la Grande de Madrid que me hizo Rey Avilés. Eso les va a encantar a los del Museo porque les tengo mucho cariño. De hecho, nunca jamás le he regalado la Liga contra el Cáncer en Estados Unidos, a la que yo soy filial, soy miembro de mi CEF y muchas fundaciones, pero nunca se la ha entregado a nadie. Pero aquí sí que me he llenado de corazón y de orgullo y de felicidad para entregarla porque creo que aquí es donde tiene que estar, ¿no? Bueno, mi asignado Carlos Nuño, ¿qué es lo que más le ha impresionado en este periplo, o ya prácticamente siendo un colombiano más entrecundiado, un caleño, vallecaucano en nuestro país? Pues, como siempre, rescatar a la gente de Colombia, que es maravillosa, a la que quiero mucho, no solo porque estoy casado con una caleña maravillosa también, sino porque además, yo vengo a Colombia desde 1992, ustedes saben que siempre está en el corazón. Mis primeros conciertos que me presentaba era Pepe Son. Y que son en la época de Bienvenidas Téreos. Bienvenidas Téreos, hace muchos años. Y estoy feliz de rescatar a amigos como siempre que están conmigo, a toda la linda gente de Colombia, un beso grande a todos, en especial feo, sobre todo en el calle. Eso es lo que hay, Carlos Nuño, testigo ático desde el Museo Jairo Varela. Y como estamos en el Museo Jairo Varela, de puro Salsabor con Pepe Son.